Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Que bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Es una bienaventuranza conocer al Señor. Desde la eternidad fuimos elegidos para este propósito santo. Somos la familia de Dios. Y esa felicidad que nos llena, la compartimos. Porque Cristo vive en nosotros. Por eso nos sentimos muy felices de que tú estás en comunicación con nosotros a través de este medio. Lloro al Señor para que el Señor conteste tus oraciones y te bendiga a través de la palabra en este día. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invitamos a que a continuación juntos estudiemos la poderosa Palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a leer la Escritura. La cita de hoy, el texto, el pasaje se encuentra en 2 Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versos 1 y 2. Dice así. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de la palabra. Hace ya varias semanas que el Señor nos está ministrando acerca de este pasaje de la Escritura. Y estos mensajes, en cierto sentido, es una continuación del mensaje profético que el Señor nos dio cuando despedíamos el año antiguo, el año 2013. Y nos introducía el Señor este año y nos hablaba acerca de lo que va a suceder y lo que significa este año en el propósito del Señor. Y recuerdo que el Señor después que nos ministró este mensaje, nos habló de los cielos abiertos. Nos apeló a abrir el corazón para Él abrir el cielo. Porque para que Dios haga lo que tiene que hacer en la tierra, ya que nos eligió a nosotros como instrumentos, nosotros somos llamados a preparar el camino al Señor para que pase la gloria de Dios. Este año, el año 14, Dios lo ha llamado el año de la demarcación. ¿Por qué año de la demarcación? Porque predicamos la palabra en Mateo 1, 17, que dice que desde Abraham hasta David pasaron 14 generaciones. Desde David a la cautividad 14 generaciones y desde la cautividad a Jesús 14 generaciones. Ahí vemos el número 14 demarcando. Son los tiempos en realidad, los kairos de Dios. Ven ustedes que el tiempo de Abraham fue un tiempo de kairos, un tiempo de Dios. Ya ustedes saben que la palabra kairos se traduce, una palabra griega que se traduce en castellano, se traduce tiempo. Hay otra palabra también, la palabra kronos, donde viene la palabra castellana cronología, cronómetro, que es muy conocida. Y el kronos nos habla de la duración de un tiempo, pero kairos nos habla de la calidad del tiempo. Por eso kairos se traduce en la Biblia como oportunidad, ocasión, sazón. Es un tiempo peculiar, un tiempo especial, un tiempo propicio, un tiempo oportuno, un tiempo de Dios. Un tiempo donde Dios ha determinado hacer algo, es algo que marca, que determina. Entonces, fíjense ustedes que en ese texto de Mateo 1, 17, Mateo usa el 14, porque como estudiamos en esa ocasión, Mateo no explica nada. Simplemente divide las genealogías de Jesús en periodos de 14 generaciones. No arbitrariamente, sino que él cuenta y dice, así está. Y eso le llamó la atención al evangelista. Entonces, yo veo ahí una revelación de que ese número demarca. Es la frontera entre los tiempos, entre dos tiempos. El tiempo de Abraham era un kairos de Dios, era una oportunidad de Dios. Habían pasado los tiempos de los patriarcas, o sea, de los patriarcas que fueron antes de Abraham. Saben ustedes que Abraham desciende de Sem, y Sem era hijo de ese gran patriarca, Noé. Así que Dios se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tus padres, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con Abraham comienza, en realidad, directamente, el plan de Dios con las naciones. Porque la simiente de Abraham, en lo natural, era Isaac, o sea, Israel como nación. Pero espiritualmente dice el apóstol Pablo en Galatas, que la simiente de Abraham era Cristo. Espiritualmente la simiente de Abraham era Cristo. Cristo nació de Israel, Cristo nació también de Isaac. Y ese fue un tiempo de Dios, un tiempo donde Dios hizo un pacto con Abraham. Donde comienza ya Dios a revelar directamente su intención, su propósito con las naciones. Así que es un kairos de Dios, era una oportunidad de Dios. Luego pasan 14 generaciones, y vemos, llega el tiempo de David. Cuando David comienzan muchas cosas. Hay cosas que Dios guardó. Fíjense que con Abraham hace un pacto, hace un pacto de un linaje. Un pacto de un linaje que tiene que ver con las naciones. Un linaje para las naciones o de las naciones. Pero con David hace un pacto real. Que tiene que ver con un linaje, una dinastía de reyes. Y hace un pacto, y le dice a David, yo te haré una casa. David le quería hacer una casa al Señor. Y el Señor dice, yo te voy a hacer una casa a ti. Yo voy a hacer un parentesco contigo. Y tú me quieres hacer una casa física. Yo te voy a dar una casa espiritual. Van a ser un hijo tuyo, que va a ser hijo mío. Tú vas a poner la parte humana de ese hijo. Y yo voy a poner la parte divina de ese hijo. Y así como hacían los reyes antiguos, que se casaban, hacían parentescos, para unir reinos. Eso era muy común. Hubo un tiempo en Europa donde todos los reyes eran familias. Es increíble. Hubo reyes que heredaron un imperio. Recuerdo Carlos V. Carlos V, que fue el emperador que juzgó a Martín Lutero en el siglo XVI. Era rey, heredó. Es increíble. Él era, su madre era española. Y su padre era alemán. Y por España heredó América, toda América en ese tiempo. Las colonias. Heredó a España. Todo lo que era reino español. Pero también los países que pertenecían a Alemania. Pero él también era rey de los Países Bajos. Estaba peleando en contra de Francisco I de Francia. Estaba reclamándole el reino. Y uno de los enríques de Inglaterra también. Porque por familia. Era dueño casi de toda Europa. Porque los reyes se casaban. Pero Dios hizo eso con David. David dice Dios, yo voy a unir mis reinos del cielo con el reino tuyo. Y mi hijo, que es el rey del cielo, se va a unir con tu simiente. Y yo voy a unir los dos reinos. El del cielo y de la tierra en tu hijo. Que va a ser mi hijo. Por eso Jesús era hijo de David, hijo de Dios. En lo natural, hijo de David. En lo espiritual, hijo de Dios. Es tremendo eso. Qué parentesco. Amén. En el reino, en el reino milenial de Jesús. Eso es lo que vamos a ver. Jesús, rey del cielo, reinando en la tierra. Con las dos coronas que se hacen una corona. No creen ustedes que eso es un caíros de Dios. Esa cosa es extraordinaria. Y lo grande es que nosotros pertenecemos a ambos reinos. Amén. Gloria a Dios. Por la parte divina, somos de la estirpe celestial. Por la parte humana, pertenecemos al estirpe natural del reino de Israel, que va a ser el reino de las naciones. Teniendo a Sion como capital. Y a Yeshua, el hijo de David, coronado, Señor de gloria. Déjale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y fíjense ustedes. Con David, comienza el anuncio. Un tiempo de Dios. David, David restaura el altar. Introduce el culto a Dios. Júntala a dos varas. La vara de la autoridad real. Porque David era rey, tenía el cetro real. El del reino y de la autoridad civil. Pero también David, aunque no era de la tribu de Levi. Pero David era un sacerdote. Amaba el culto. Tenía su afecto en la casa de Dios. En una ocasión se puso el efot. Y adoró al Señor. Él restauró el culto en Israel. Él fue el que introdujo el tabernáculo de David. Que era una carpa abierta para que se le adore a Dios 24 horas todos los días. Amén. Que visión tenía David. Con él comienza Dios a aplicar. Aplicar. Y a revelar lo que era el culto. El culto estaba envuelto en ritos, en ceremonias, en la ley. Que eran cosas santas, pero que revelaban cosas más elevadas. Eran simplemente tipologías. Que hablaban. Hablaban del antitipo, de la adoración. Y David es el hombre iluminado por Dios. Es el hombre que trae el arca de Jehová. En el tiempo donde Dios elige a Sion. En el tiempo de Moisés. Dios dijo a Israel. Cuando Jehová te introduce en la tierra que Él te va a dar. No adores en ningún otro lugar. Sino en el lugar que Jehová te diga. Que Jehová elija. Israel tuvo siglos esperando que Dios eligiera. Hermanos. Y Dios vino a elegir. Y eligió a Sion. Hermosa provincia. Y el gozo de toda la tierra. Y los que entienden lo que es Sion. Dicen con el salmo. Y yo nací allá. Y yo nací allá. Tienes un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y yo nací allá. Amén. Gloria a Dios. David es el hombre que le nace la idea de construir el tabernáculo. Y Dios le dice dónde. En Sion. Amén. Y el hombre con la revelación que Dios lo usa para instituir el culto en Israel. En todo su esplendor. Gloria a Dios. Tiempo de gloria. Era un tiempo. Un tiempo de visitación. Un tiempo. Era un Kairos. Es una oportunidad. Era una ocasión. Una razón. Pasaron 14 generaciones. David supo administrar el Kairos de Dios. David sabía que él era el elegido de Dios. David se sentía de esa manera. Yo era un humilde pastor. Cuidaba unas cuantas ovejas de mi padre. Pero Dios me tomó del aprisco para pastorear a Israel. Para ser príncipe en Israel. Por eso danzo con toda mi fuerza delante de Jehová. Y no me importa ser vil. Él entendió. Él administró. De hecho, la Biblia dice que David fue fiel y sirvió a su generación. ¿Qué sabía? Sirvió a su generación. Eso se llama un hombre que supo administrar un Kairos. Sirvió a su generación. Escuchen. Escuchen. El que sirve a su generación. Impacta y bendice a las generaciones de la posteridad. David ha impactado la historia de la humanidad por todas las generaciones. ¿A por qué? Porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que no se durmió. No fue un hombre acomplejado. Tenía la estima de que fue un hombre llamado por Dios. Y entendió que él era un elegido de Dios. Y se movió en esa dirección. Ojalá que nosotros todos seamos como fue Abraham y como fue David. Amén. Supieron administrar ese tiempo. Dios dijo de Abraham. Yo conozco a Abraham. Y yo sé que él guardará a sus hijos y a su casa después de él. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque esto es lo que estamos hablando de un tiempo favorable. Aquí dice. Nosotros como colaboradores suyos. Os exhortamos hermanos. Aunque no hagáis vana la gracia de Dios. Y un Kairos es una gracia. Es un tiempo especial. Un tiempo de Dios. Esta mañana hablaba a los hermanos. Y leía. Y estudiamos rápidamente al final del mensaje. Porque cayó una unción gloriosa, profética. Que duró hasta casi 15 minutos antes de terminar el sermón. Fue glorioso esta mañana. Y estudiamos brevemente a Juan capítulo 5. Que yo lo he mencionado en los mensajes anteriores. Que es del paralítico de Betesda. Y vimos nosotros allí en la aplicación. Dice la Biblia. Que en la puerta de las ovejas estaba esta cisterna. Ese estanque. Y allí yacían cojos ciegos. Estaban ahí esperando un milagro. Porque dice, narra la Biblia que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y la palabra tiempo ahí es Kairos. De Kairos en Kairos. Descendía. Descendía el ángel. Movía las aguas. Y el que se metía a las aguas. Era sanado. Pero había un hombre que tenía 38 años allí. Esperando un milagro. Pero no lo lograba. Porque cuando se movía el agua. Él estaba paralítico. Impedido. Y Dios nos hizo ver que esa es la iglesia. Amén. Esta es la iglesia. Y Betesda es la iglesia. O sea, Betesda es la iglesia. Que tiene 38 años esperando un milagro. Esto es simplemente una aplicación. Estamos esperando un tiempo de Dios. Yo desde que me convertí hace 44 años. Escucho acerca de los avivamientos. Yo era un enamorado de los avivamientos. Yo recuerdo mi relación con el Espíritu Santo comenzó cuando Dios comenzó a inquietarme. Era un pastor joven. Y Dios me comenzó a inquietar, a leer acerca de los grandes avivamientos. Y comencé a saborear el deseo, la necesidad de tener un ministerio de poder. Y yo recuerdo que hacíamos vigilia hasta el amanecer. Una vez, no éramos siete sábados amaneciendo. De sábado a domingo, orando al Señor. Y había milagros, manifestaciones del Espíritu. La gente se sanaba. Los demonios salían. Y ahí comencé yo a entrar en el mundo del Espíritu. Fue tan poderoso que me dijeron allí en la denominación. Tú eres pentecostal. Tú no adoras como nosotros. Así que tú o cambias o te vas con tu música a otra parte. Y yo digo, yo no señor, yo cojo mi combo y me voy de aquí. Porque si yo voy a dejar de adorar en espíritu y verdad. Estaba viviendo un avivamiento de Dios. Y Dios comenzó a moverse. Amén. Después, claro, entré de lleno a la vida del Espíritu. Y me di cuenta que yo no necesitaba un avivamiento. Porque un avivamiento es algo que viene por una temporada. Algo que se espera que va a venir. Pero yo sé que si, lo que dice la Biblia. Que si yo quisiera, si yo vivo en el Espíritu. Estoy avivado siempre sin esperar que aparezca algo milagroso. Amén. Gloria a Dios. Yo puedo vivir permanentemente el Pentecostés. Si vivo en el Espíritu. Amén. Y me he dado cuenta estos años, desde que vivo en el Espíritu. Mis hermanos, que yo veo a Dios cada día. Constantemente lo veo. Me habla. Dice las cosas. Se cumplen las cosas. Camino con Él. Lo veo. Lo veo que Dios es real. Amén. Pero en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Amén. Entonces, vimos ahí, para ilustrar. Vimos ahí. Vemos que la iglesia ha estado esperando un tiempo. Por muchos años. Y nosotros también hemos estado esperando un tiempo de Dios. Yo no creo que hay un cristiano que no espere un tiempo. Yo, a pesar de que Dios me ha enriquecido en muchas áreas. Y he visto a Dios en mi vida. Con poder de muchas maneras. Sin embargo, delante de Dios, cuando me arrodillo cada día. Me siento un mendigo. Me siento un necesitado. Absoluto y total. Vivo pidiendo perdón constantemente. Anhelando esos días. Anhelando porque anhelo más de Dios. Más de Dios. Entre uno más se acerca a Dios. Más quiere de Dios. Amén. Dios no cansa. Dios satisface. Dios llena. Amén. Gloria a Dios. Y las aguas. Las aguas de Dios. Son manantiales de vida. Que cuando usted saborea. El gusto de lo eterno. Es una agua que salta para vida eterna. Y que usted la toma. Y no vuelve a tener sed. Pero la sed antigua. Pero si tiene sed de esa agua. No tiene sed de otras cosas. Esa agua tiene la característica. Que te quita la sed de las otras cosas. Pero tú sigues cediendo por esa agua. Porque quiere más. Y más. Y más. Y más de esa agua. Aleluya. Amén. Esa agua. Esa agua. Mis hermanos. Es un antídoto. Contra. 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 Toda enfermedad. De la carne. Pero también es algo que te. Que te neutraliza. El sabor de las demás cosas. De tal manera que ya tú no. Tú no quieres más nada. Jesús. Only Jesus. Amén. It's enough. Jesus. Él es suficiente. Él llena. Amén. Aleluya. Entonces. Estamos esperando. Yo siempre estoy esperando. Aunque Dios siga dando. Estoy esperando. Porque Dios sigue anunciando cosas nuevas. Constantemente cosas nuevas. Y estoy esperando cosas nuevas. Cosas nuevas. Y más cosas nuevas. Y estoy esperando esos días. Y no moriré. Sino que viviré. Y veré la gloria de Dios. Y usted no está esperando nada. Amén. Pues. Betelda. Significa casa de misericordia. Y nosotros todos. De una u otra manera. Nos sentimos como ese paralítico. Queremos entrar en las aguas. Cuando Dios se mueve. Dice. Que de tiempo en tiempo. De kairos en kairos. Viene. Un kairos. Pasa un tiempo. Otro kairos. Entonces. Usted está esperando el próximo kairos. Usted está ahí por meterse. Ahí. Por meterse. Pero. Cuando usted se quiere meter. Usted como que se siente impedido. Pero mis hermanos. Mis hermanos. Dice la palabra. Que cuando ese hombre estaba ahí. Llegó Jesús. Y le dice. Y le dice Jesús. ¿Por qué no entra? Dice. No. No puedo. Yo trato y no puedo. Cuando yo trato. Viene otro y se mete. Dice Jesús. ¿Quieres ser sano? Claro que sí. Dice Jesús. Ven conmigo. Y es Jesús. El que lo sana y lo mete en las aguas. ¿Sabes lo que yo aprendo? Lo que estamos enseñando. Que un kairos. Es una oportunidad. De Dios. Es un tiempo de Dios. Donde el cielo. Desciende a la tierra. Y todo se facilita. Amén. Todo se facilita. En otras palabras. Se quitan los impedimentos. Donde hay kairos. No hay paralíticos. No hay ciegos. No hay nada. No hay sordos. Porque el Señor desciende. Pero. Dios nos está enseñando. A administrar kairos. Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Y Abraham lo supo. Administrar. Pasaron catorce generaciones. Y vino David. Y supo administrar. De David. A la cautividad. Pasaron catorce generaciones. Y cuando. En la cautividad. Estaba un Daniel. Un sorobabel. Un Esdras. Un Nehemias. Santo. Que hombres. Que paladines. De hombres. De Dios. Aleluya. Que linaje. Levantó Dios. Cuando se cumplieron. Las catorce generaciones. Ahí los tenía ya preparados. Un Daniel. Amado por Dios. Hombre de oración. Que tenía el corazón. En Dios. Que le ofrecieron un imperio. Era primer ministro. De dos imperios. Pero no se contaminó. Se lo propuso. En el corazón. Mi reino. No es de aquí. Me pueden cambiar. El nombre. De Daniel Abelsasar. Pero no me pueden cambiar. El corazón. Adoro al Dios. Verdadero. Mi alma. Te alaba. Jehová. Y mi espíritu. Se regocija. En ti. Oh ya Dios. Yo no quiero. El vino de Babilonia. Que emborracha. Y llena. Y llena. A los hombres. De fantasías. De delirios. No. Yo tengo un vino. Que no emborracha. Para nublar los sentidos. Si no. Como dice la palabra. No. No. No embragueis de vino. En lo cual hay disolución. Si no llénense. Emborráquense del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y Daniel. Daniel. Que le tocó vivir. En el fin de la cautividad. Cuando se cumplieron. Las 14 generaciones. Llegó el tiempo. De la demarcación. Esto es lo que estoy hablando. Que el 14. Es un número de demarcación. Por eso estamos proclamando. Por eso estamos proclamando. Un kairos de Dios. Comenzando. En este año. Naturalmente. Ya viene Dios. Trabajando. Desde el año 12. Tomando gobierno. En el 13. Rompiendo toda rebelión. Y rompiendo. Y virando los tronos. De las naciones. Imponiendo su autoridad. Porque ese tiempo. Está comenzando. Y usted no lo ve. Todavía. Aunque se ha visto. Dios comenzó a decir. Que iba a derribar. Gobiernos. Y que iban. A morir presidentes. Todo eso ha sucedido. Y dijo que iba a sacudir el Vaticano. Y miren hubo cambio de papa. Todo eso lo dijo Dios. Estos años. Y todo se ha cumplido. Estamos hablando por hablar. Estamos hablando cosas que la estamos mirando. Vienen sorpresas de Dios. Estamos en un año de demarcación. Estamos en la frontera de dos tiempos. Uno terminado. Y otro que comienza. Dios quiere que cerremos bien. Que terminamos. Que terminemos las obras. Porque ahora. No será en parte. Dios no viene en parte. Lo que es en parte. Será quitado. Viene la plenitud de aquel que todo lo llena. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos. Y así como Jesús. Llegó a Betesda. A quitar el impedimento. Y hacer que este paralítico. Disfrutara del milagro de Dios. Así Cristo viene. Cada vez que hay un Kairos. Viene a favor de su iglesia. Para quitar los impedimentos. Y hacer que la iglesia se sumerja. En el mover del Espíritu de Dios. Para que la iglesia sea sanada. Recuerdan los mensajes. De una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Ha pasado por Betesda. Es una casa de misericordia. Que se ha sumergido. Cuando Dios ha querido obrar. Y Daniel. Cuando se cumplieron. Daniel supo que estaba en una demarcación. Que glorioso. Conocer el tiempo de la visitación. David. Sabía que había llegado el tiempo de la visitación de Dios. Cuantas cosas importantes. Aconteceron en el tiempo de David. La restauración del culto. De la alabanza. El establecimiento de Sion. La construcción del templo de Dios. En fin. Tantas cosas. En tiempos de la restauración. Fue lo mismo. A pesar que era un tiempo. Que Dios castigó a su pueblo. Pero era un tiempo de restauración. Y Daniel lo entendió. Por eso cuando llega el tiempo. Se cumplen las 70 semanas. Daniel entiende. Llegó el tiempo. Y que hace Daniel. Se humilla delante del Señor. Ayuna. 21 días. Se humilla. Pide perdón por su pueblo. Y allí se desata la liberación. Y Dios levanta a 50 mil judíos. Y dice Dios. Hablando en Jeremías 29. Dice. Y yo despertaré. Y yo te despertaré. Y dice. Y los pensamientos míos. Para contigo. Son pensamientos de bien. Y no de mal. Y dice. Te voy a despertar. Y así fue lo que hizo Dios. Dios despertó a Daniel. Despertó a Sorobabel. Despertó a Josué. A Esther. A Neemías. 50 mil judíos despertaron. Y llegaron. Llegaron a restaurar el altar. Llegaron a restaurar el templo. A construir el templo. A hacer el muro. Ellos entendieron. Y fíjense ustedes hermanos. Si ustedes se pueden analizar. Estos hombres. El denuedo. La valentía. La determinación que tenía. Miren a Daniel. Miren la determinación de Daniel. Que osadía. Que convicción. Que responsabilidad. No era un hombre que andaba oscilando. No andaba entre los dos pensamientos. No andaba. Que si. Que no. Que espérate. Que voy allí. No, 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 no. Llegó el tiempo. Así que. Este pueblo tiene que salir de acá. Y hay que orar a Dios. Para que mueva las aguas. Y nos saque de aquí. Porque llegó el tiempo. Llegó el Cairo de Dios. Amén. Y él sabía. Que estaba en una demarcación. Yo veo. Aquí. Una raya aquí. En mitad. Para allá. Para allá el pasado. Para acá. Es el presente futuro. Aleluya. Amén. Hay que terminar. Con las cosas viejas. Y comenzar cosas nuevas. Porque Dios anuncia. Cosas nuevas. En este. En este Cairo. Amén. Miren. Miren la determinación. De Sorobabel. Y de Josué. Miren. Miren. Miren a Neemías. Como. Ese hombre. El hombre. Cuidando el linaje. Y la santidad del linaje. Y se arranca la barba. Por su pueblo. Para que su pueblo. Se enderece. Y vuelva a la santidad de Dios. Y al culto de Dios. Ven a ese. A ese Neemías. Sabio. Entendido. Un hombre. Con una capacidad administrativa. Increíble. Santo Dios. Y simplemente. Era el copero de rey. Y si un copero. Era tan sabio. Tan inteligente. Porque. Porque hoy. Se mire el libro de Neemías. Como un prototipo. De lo que es un verdadero administrador. Si usted cree ser un buen administrador. Lea ese libro de Neemías. Estúdielo. Porque ahí habla de los principios. De una buena administración. Pero que valor. Que denuedo. Cuantas trampas. Le pusieron. A Neemías. Y en todas. Con sabiduría. Con determinación. Un hombre como yo. Ha de ser esto. Decía él. Santo Jehová. Hombre abnegado. Entregado. Un hombre que. Que no. Que todos los gobernadores. Pedían salario. Y se aprovechaban del pueblo. Y él. Todo lo contrario. Nunca tomó salario. Y dice que. Él daba comida. A sus siervos. A todo el mundo. Para que trabajara en el muro. Y después decía. Por eso acuérdate de mí oh Dios. No quiero recompensa humana. Quiero la tuya. Aleluya. Acuérdate de mí. De acuerdo a tu misericordia. No eran estos hombres. Que sabían administrar. Un kairos de Dios. Yo quiero ser como ellos hermano. Me ha tocado vivir. En un tiempo difícil. Complicado. Un tiempo de apostasía. De incredulidad. De soberbia. Amén. Pero justamente. Donde abunda el pecado. Sobreabunda la gracia. Yo quiero vivir como esos hombres. Yo quiero. Yo quiero participar de la demarcación. Aleluya. Yo quiero. Pasar bien la transición. Yo veo mis hermanos. Yo veo mis hermanos. En la transición. Yo veo. Escuchen esto. Miren lo que yo veo. Yo veo. A Abraham. Pasándole el testigo. El testigo de la antorcha. Que usan. Los. Los. Los que corren. En una maratón. De esas que son de relevo. Ustedes que van y le pasan a ese. Y ese sigue el próximo tramo. Eso se llama testigo. Amén. Entonces. Entonces. Yo veo a Abraham. Pasándole el testigo a Isaac. Isaac se lo pasaba. Y se lo pasaba a Jacob. Jacob. Se lo pasa a José. José se lo sigue pasando por ahí. Santo Dios. Y entonces. Cuando llega la catorce generación. Se lo pasan. Se lo pasan. Y entonces a David. Dice David. Me voy a quedar yo con la antorcha en la mano. Y agarra a Salomón. Y le dice. Salomón. Hijo mío. Sirve a Jehová. Con corazón recto y sincero. Mira como lo benévolo y bueno que fue Dios conmigo. Salomón. No le falles a Dios. Yo. He preparado todo para la casa de Jehová. Y Dios te ha elegido a ti. Te ha amado. Te va a llenar de sabiduría a Salomón. Así que toma. Toma el testigo. Llévalo bien. Yo me voy. Me voy con mi pueblo. Me voy donde van los demás hombres. Me voy a encontrar con mi gente. Él creía en la resurrección. Creía en el mundo del más allá. Me voy con los míos. Pero hijo Salomón. Sirve a la Jehová. Con corazón recto. Con corazón sincero. ¿Qué manera de pasar el testigo a la próxima generación? Tristemente. Salomón no lo pasó bien. Pero el testigo no se quedó en el suelo. Porque Dios siempre tomaba a alguien que lo pasaba. Y lo pasaba. Y lo pasaba. Santo Jehová Dios. Catorce generaciones. Y ahí. Desde. Desde. Desde Sorobabel. Que es que aparece en la genealogía de Cristo. Sigue pasándolo. 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 Y ahí estaba Jesús esperando. Cuando le pasaron el testigo a Jesús. Dice. Este. Lo llevo a la eternidad. Eternidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En él. Prosperó. El propósito de Dios. En él. El propósito. Llegó al clímax. Jesús. Comenzó diciendo. Con la antorcha de la mano. Comenzó a decir. El Kairos ha llegado. Arrepentidos. Y creta el evangelio. Porque llegó el Kairos. Llegó el tiempo. Y él lo conoció. Y vivió. Y eso es lo que tenía que hacer. Y saben ustedes. El Kairos. Se lo pasó al Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Y le dijo. Te lo entrego. Me voy con mi padre. Tú con la iglesia. Sigue. Llevándolo de generación. De generación. De generación. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Quién no? ¿Quién no? No. ¿Quién que tenga entendimiento? No acepta y no cree. Que Martín Lutero fue un hombre que recibió la antorcha. Que soberanía de Dios. Que soberanía de Dios. Si ustedes ven la historia de la iglesia. Ven tantos problemas. Tantas adversidades. Tanta confusión. Tantas mezclas. ¿Cómo hizo el diablo? Para engañar a la iglesia. Y paralizar. Y entrar a usarla. Y meterla en todos esos laberintos. De oscuridad. De oscurantismo. Hermanos. Pero Dios. Tenía hombres en cada generación. Ese Martín Lutero. Dios lo tenía elegido. ¿Y qué timbre le dio a ese hombre? Su padre quería que fuese abogado. Pero Dios. Que se vale de todo un día. Iba caminando. Iba cuando era niño. Corriendo en el bosque. Comenzó a llover. Y comenzaron. Comenzó a tronar. Y le tenía un miedo. A los relámpagos y truenos. Y temblando ahí. Debajo de los ojos. El Señor. Si tú me libras. Me voy a ser sacerdote. Y hizo un pacto allí con Santa Ana. Sí, sí, sí. Porque era un sacerdote. Era un católico. Hizo un pacto allí. Hizo un juramento a Dios. Que le hizo una promesa. Que era muy común. Entre los católicos. Que iba a ser sacerdote. Cuando se dio a su papá. Por poco lo mata. Se metió en el convento. ¿Quién pensaba que ese hombre? Hombre sincero. Ayunaba. Era incomprendido por sus superiores. Ayunando. Eso era ayunando de noche y de día. ¿Cómo torturaba su cuerpo? Un hombre sincero. Luchando contra sus debilidades. Dice. Yo llegué a aborrecer la justicia de Dios. Porque entre más santo. Entre más me santificaba. Más pecador me sentía. Y se sentía tan miserable delante del Señor. Ay Dios vio su corazón. Y él haciendo. Hacía penitencias. A ver. Si Dios. Tenía misericordia de él. Y Dios lo veía. Y a veces lo tenían que tomar desmayado. De los ayunos. De tantos ayunos. Pasando hambre delante de Dios. Y dándose. Y torturándose el cuerpo. Lo tomaban a veces desmayado. Lo llevaban ahí. A los compañeros. Sincero. Y hacía preguntas. A su obispo. A sus cardenales. Y dice. Martín. Cálmate. No lo tomes tan en serio. Dentro de lo que sabía. Era súper sincero. Y Dios lo tenía. Él no sabe que. Dios. Lo tomó de donde estaba. Y un día. En el convento. Encontró una Biblia. Porque la Biblia no era así. Que aparecía como ahora. No era. Eran libros de rezos. Y cuantas cosas. Y cuando encuentra la Biblia. Se pone a leer la Biblia. Y de momento. El Espíritu lo lleva. Romanos capítulo 1. Donde dice. Y el justo vivirá por la fe. Y fue iluminado. Y entendió lo que era. Que el justo vivirá por la fe. Y dice. No es por las obras. No es por penitencia. En Cristo Jesús. Yo tengo justicia. Yo no tengo que torturarme el cuerpo. Ni lastimarme tanto. Ni sentirme culpable. La sangre de Cristo. Me limpia de todo pecado. Amén. Comenzó a estudiar la revelación. Y Dios le reveló. Le reveló el mensaje de la justificación por la fe. Santo Dios. Se apasionó con las escrituras. Y se dio cuenta que la iglesia. Le creía más a los concilios. Y a las tradiciones. Que a la palabra de Dios. Y fue el hombre que tomó la palabra. Y la sacó de los conventos. Que estaba llena de polvo. Que se leía como una liturgia muerta. En los cultos. Pero nadie creía en ella. Se levantó. A decirte la palabra de Dios. Desafió a medio mundo. A los teólogos de la iglesia. A las autoridades eclesiásticas. Se echó el mundo entero en contra. Un simple monje agustino. Aunque era un hombre muy capaz. Que estudió teología. Y se graduó de doctor. Pero no era esa la virtud de él. Era su devoción a Dios. Su entrega al Señor. Su determinación. Su coraje. ¿Quién se atreve a decir que Martín Lutero no administra un Kairos? Una oportunidad de Dios. Ese era el tiempo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo cuando veo a este hombre. Es un alemán. Tosto. Trudo. Terco. Como una mula. Porque así lo necesitaba Dios. Era un tiempo para desafiar a Roma. Para desafiar al mundo. Es de la única manera. Que la verdad resurge. En un tiempo de apostasía. Es con valentía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino de valor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Y de la misma manera. Que Saulo de Tarso. Dejó al judaísmo. Aunque decía. Que él era un favorecido. Hebreos de hebreos. Y en cuanto a la ley fariseo. Pero cuando Dios se le apareció. Dejó todo. Todo dice. Lo he dejado todo. Para ganar a Cristo. Y Lutero también dejó la religión. Para ganar el evangelio. Porque entendió el tiempo de su visitación. Entendió el Cairo de Dios. Yo. Es admirable ver la historia de este hombre. Que osadía. Como desafió. A los poderes. De la tierra. Quien se atrevía a contradecir. Y quedarse vivo en ese tiempo. Contradecir a la iglesia. Quien se atrevía en ese tiempo. A la iglesia. El poder que tenía la iglesia. Que tenía la autoridad civil. Porque gobernaba hasta los reinos de la tierra. Jamás. Pero mire este hombre sencillo. Pero con esa osadía. Naturalmente. Naturalmente. Él es el fruto de una profecía. Cien años antes. Existió un hombre llamado Juan Jus. Que también entendió. Que era un Juan el Bautista. Alguien que le estaba preparando el camino al Señor. También un sacerdote. Comenzó a leer la Biblia. Comenzó a darse cuenta. Que lo que la iglesia enseñaba. No estaba de acuerdo con la palabra del Señor. Este hombre entendió. Y comenzó. A restaurar. La doctrina. Y a predicar lo que la Biblia dice. Y naturalmente. Lo condenaron a la hoguera. El concilio de Constanza. Lo condenó. A morir quemado en una hoguera. Y pusieron. La montaña de leña. En la estaca. Lo amarraron. Con las manos en la espalda. Y le prendieron fuego a la hoguera. Pensando que el hombre se iba a milanar. Le dijeron. Retráctate. Para que salves tu vida. Y él dijo. Si yo tuviera miedo. No tuviera aquí. Prendieron. Prendieron. Prendieron el fuego de la hoguera. Y eso fue cien años antes de Lutero. Y él dijo. Y entonces cuando prendieron la hoguera. Dicen los. Dicen los enemigos de él. Se preparó. Para ir a la muerte. Como el que se prepara. Para ir a una boda. Porque estaba feliz. Y cuando las llamas. Comenzaron a quemar su cuerpo. Dice que no se veía su cuerpo. Sino que de adentro. De las llamas. Se oía su voz cantando a Jesús. Y cuando su voz se apagó. Lo último que se oyó fue. Jesús. Hijo de Dios. Dios. Ten misericordia de mí. Y ahí se apagó. La voz. De este hombre. Juan Jus. Antes de morir. Dijo. Mataron. Mataron al pato aquí. Pero en cien años. Dios va a matar un cisne. Y a este no lo podrán matar. Y justamente. Casi cien años después. Noventa y siete. Noventa y algo. Vino Martín Lutero. Fue profético. Ese hombre profetizó. Que cien años después. Y justamente. A todos los demás lo mataron. A Lutero no lo pudieron matar. La providencia de Dios hermano. La providencia de Dios. Cuando. El emperador Carlos V. Y la iglesia decidieron juzgar a Lutero. Porque Lutero. Era un problema para la iglesia. No solamente en el aspecto religioso. Sino político. Porque los príncipes alemanes. Aceptaron la reforma protestante. Y eso no le convenía al emperador. Así que hubo problemas. Serios con Lutero. Entonces. No lo pudieron matar. Porque Dios. Sobó providencia. Eso que los príncipes alemanes. Lo apoyaran. Pero. Le dieron un salvoconducto a Lutero. Y lo citaron. A una dieta en Wands. Y los consejeros le dijeron. Martín. No vayas. Te van a matar. Martín Lutero dijo. Aunque se arma un fuego. Desde Wong hasta Wistenberg. Yo cruzaría por medio del fuego. Y llegaría allá. Que convicción. Alguien escuchó a Martín Lutero. Orar la noche anterior. Y oraba. Con sudor y lágrimas. Le decía. Señor. Mañana me enfrento al emperador. Y a los. Y a los. A los teólogos de la iglesia. ¿Quién soy yo? Un pobre monje agustino. Contra todos los poderes de la tierra. Temblaba. Y decía. Dios mío. No me dejes. Yo no puedo con ellos. Yo estoy aquí en defensa tuya. Y en defensa de la verdad. Ayúdame Señor. Ay. Cuando ese hombre se presentó. En esa dieta. Y fue citado. Con mucha humildad. Dice yo. Yo soy un simple monje. Y cuando le dijeron que se retracte. Él tomó la Biblia. Y dijo. Mostradme con la Biblia. Que estoy en un error. Entonces me voy a retractar. Porque la Biblia. Y solamente la Biblia. Es la palabra de Dios. Y no es bueno. Un cristiano. Hice en contra de su conciencia. Y tomando la Biblia. Poniéndose en el pecho. Dijo. No quiero. Ni tampoco puedo. Porque mi alma cautiva. De la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Por eso hoy estamos liberados. De los yugos religiosos. Amén. Martín Lutero fue como David. Martín Lutero era un hombre de la alabanza. Él compuso un montón de himnos. Compuso inarios. Cantaba. Martín Lutero. Predicó y restauró. El sacerdocio de los creyentes. La iglesia. Cantaban los coros allá. Los coros. Martín Lutero le puso un inario al pueblo. Cante todo el mundo. Todos somos sacerdotes. Es de Dios. Santo es Dios. Y ahora usted está cantando. Porque hubo un hombre. Que entendió el Cairo. De Dios. Yo estoy seguro. Ahora. Las genealogías no se cuentan. Como en Israel. Pero de la manera que Dios. La cuenta. Está en esta dispensación de la gracia. Yo estoy seguro. Que con Lutero. Se cumplieron algunas de las 14 generaciones. Yo no sé si. Si de Cristo. A otro. Eran 14. De Lutero. A Lutero 14. Yo lo que sé. Que ese número. Una demarcación. Porque ahora no se cuenta como antes. ¿Entienden ustedes. ¿Entienden ustedes lo que es administrar a la gracia de Dios? Pues miren ustedes. Vamos a leer el texto otra vez. Que estamos leyendo. Escuchen esto. Así pues. Nosotros. Como colaboradores suyos. Os exhortamos también. A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación. Te he socorrido. He aquí ahora. El tiempo aceptable. He aquí ahora. El día de salvación. Tiempo aceptable. En kairos. Es oportunidad. O tiempo que nos favorece. Por eso Pablo exhorta. A que no se menosprecie la gracia. Porque es un tiempo de. Un tiempo. Donde Dios determinó hacer algo grande. Importante. Relevante. Es una oportunidad. Como ya hablé de. 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 De Abraham. De David. De. 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 De Daniel. Zorro Babel. Etcétera. Etcétera. Nemías. Jesús. Martín Lutero. Administraron kairos de Dios. No hay un kairos en el siglo XXI. Ay mis hermanos. Que hay un kairos en el siglo XXI. Escuchen esto. Yo quiero que ustedes vean. De donde. esta es una cita del Antiguo Testamento vamos a ver de donde la sacó Pablo vengan conmigo a Isaías capítulo 49 Isaías capítulo 49 lo tienen escuchen ahora para que entendamos bien comencemos con el 1 para que entendamos oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria quien está hablando aquí bueno ustedes van a ver más adelante que a esta persona le llaman Israel pero aquí no está hablando de Israel porque Israel es un nombre espiritual que se aplica a la nación se aplica a Jacob pero Israel es el hombre espiritual es el hombre según Dios y ya van a ver que no se puede aunque aunque le llame Israel no se puede referir a Israel ya verán por qué dice aquí oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta brullida me guardó en su aljaba y me dijo mi siervo eres oh Israel porque en ti me gloriaré aparentemente está hablando de Israel pero verán que no puede hablar de Israel pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho fui con consumido he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob entonces como Israel va a volver a Jacob y dice y para congregarle a Israel como Israel va a congregar a Israel no tiene sentido y dice porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob no puede estar hablando de Israel si Jacob es el mismo Israel y cómo va a traer a Israel y restaurar a Israel si es el mismo Israel no tiene sentido ahí está hablando de Jesús que es el hombre espiritual el Israel espiritual ya no el pueblo ya no Jacob sino lo que representa Israel el que persiste con Dios el príncipe de Dios el que lucha con Dios y vence ese es Jesús y dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel fíjate cómo Israel puede restaurar a mí mismo Israel también te di por luz de las naciones ¿quién es la luz de las naciones? para que seas mi salvación ¿quién es la salvación? para los postreros de la tierra ¿quién fue que llevó el conocimiento de Dios verdadero a todas las naciones? ¿fue Israel o fue Jesús? así ha dicho Jehová redentor de Israel el santo suyo al menospreciado de alma ese Jesús al abominado de las naciones al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes adorarán por Jehová porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió escuchen así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostrados en los caminos serán apacentados y en las alturas tendrán sus pastos y sigue y sigue hablando ahí está hablando de quien de Jesús ahora yo quiero mis hermanos amén ya que ustedes saben que Jesús que se va a la primera lectura para que sepan que no es Israel aunque aunque le le llama a Israel está hablando del Israel espiritual de ese varón que Dios le llama a Israel por lo que significa Israel para Dios ese Jesús ahora fíjense ustedes lo que dice de Jesús voy a leer rapidito para que vean lo que dice lo que dice de Jesús dice oídme cosas está hablando el Padre y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi nombre como espada aguda noten ustedes desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria quien fue que formó Jesús en el vientre de María quien fue cuando María le dijo y como será esto al ángel yo no conozco varón el espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá y hará sombra y lo que nacerá de ti que será el santo de Dios puso mi boca como espada aguda ¿cuál es la espada? la palabra de Dios como dice Apocalipsis espada aguda no dice Apocalipsis que de la boca de Jesús sale una espada aguda ¿de dónde sale la espada aguda? la espada aguda tenía tenía dos hilos la espada aguda de dos hilos esa es la palabra por un lado salvación por otro lado juicio y puso mi boca como espada aguda y cubrió y me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba Jesús de la eternidad estaba aquí la aljaba era la parte donde el guerrero guardaba las saetas o las lanzas después la sacaba la ponía en el arco y disparaba la aljaba la tiene el Padre y la tenía desde la eternidad cuando llegó el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y sacó la aljaba y la lanzó hacia el propósito de la cruz y de la resurrección y cuando llegó el tiempo Jesús supo administrar Jesús sabía que era una aljaba guardada yo también soy una aljaba guardada desde la eternidad amén gloria a Dios eso fue lo que Pablo dijo Pablo dijo que era elegido desde el vientre de la madre como Martín Lutero que yo les hablé que era era un elegido de Dios para administrar un tiempo Jesús también estaba guardado era una aljaba guardada y la saeta iba hacia el propósito de Dios quien soy yo un simple mortal que nació de una mujer mortal Jesús Jesús nació en Belén y yo en Baracoa un barrio de mi pueblo pobre y de prostitución y de problemas allí nací yo y si de Nazaret pudo salir algo bueno pues algo que no era bueno pero que Dios quería usar nació de Baracoa pero tú puedes decir lo mismo también somos aetas en las manos del Señor lanzadas al propósito estamos guardados para este día amén gloria a Dios y Jesús lo entendió por eso cuando llega la hora ha llegado la hora en la cual el hijo del hombre ha de ser glorificado Jesús conoció su tiempo y actuó de acuerdo al tiempo porque eso están entendiendo el mensaje Dios nos está hablando de un Kairos porque nosotros estamos y vamos a administrar un Kairos y nos está hablando de cómo administrar ese Kairos para Dios y nos está mostrando ejemplos de personas que administraron Kairos para que nos estimulen yo oro al Señor que nos sacudan que nos estremezca que las escamas caigan en nuestros ojos se vaya la apatía la indiferencia que ya no seamos seres pasivos que están en la inercia sino seres convencidos comprometidos que levantan su voz y toman el fuego del altar y lo ponen en su boca para hablar la palabra sin miedo y sin temor amén y dice me guardo en su aljaba Jesús estaba guardado cuando llegó la hora apareció el ángel hablar a María y nació Jesús y me dijo mi siervo eres oh Israel acuérdense que está hablando del Israel espiritual el hombre Israel porque el hombre Israel no es tanto un pueblo Jesús es Israel porque en ti me gloriaré en quien se glorió el Padre en quien se glorificó el Padre no fue en el Hijo y dice el 4 pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con mi Dios Jesús sabía que su trabajo no era en vano pero la manera que lo trataron y lo maltrataron era lo que el diablo le decía estás muriendo por una normalidad que un pueblo que no te va a apreciar pero Jesús venció diciendo mi causa y mi recompensa es Dios dice el 5 ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo quien formó a Jesús en el vientre no fue el Padre para hacer volver a él a Jacob ahí se refiere al pueblo de Israel para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Eva claro muy estimado su hijo el Dios dice y el Dios mío será mi fuerza Jesús se fortaleció en Dios dice el 6 dije poco es para mí que tú seas mi siervo le dice Dios para levantar las tribus de Jacob y para que restaure ese remanente de Israel porque te di por luz a las naciones ¿quién es la luz del mundo? Jesús y para que seas mi salvación hasta los posteriores de la tierra ¿quién es la salvación que ha llegado ha llevado el conocimiento de Dios verdadero a todas las naciones? cuando alguien hablaba de Dios en la antigüedad había que preguntarle ¿a qué Dios te refieres? porque si hablaba un griego estaba hablando de Zeus de Apolos los romanos de Apolos si estaba hablando un caldeo o de Babilonia decía Bel si estaba hablando un palestino decía Baal o Acera si estaba hablando un filisteo decía mi Dios Dagón si estaba hablando un Moabita o sea las monitas si estaba hablando un egipcio decía Ra pero hoy cuando alguien habla de Dios se está refiriendo al Dios de Israel tristemente cuando la gente hoy habla de Dios se está hablando del Dios de Israel el Dios de la nación pequeña ¿y quién fue que hizo posible que hoy el Dios de Israel pase a ser no el Dios de una nación sino de las naciones Yeshua y Amashia dale un aplauso Amén Él no solamente va a congregar a Israel en los cuatro cabos de la tierra Él no solamente traerá al remanente fiel el Israel de Dios de todas las naciones Él también será luz para las naciones y será el pacto para el pueblo y Dios lo tenía guardado y Jesús lo entendió yo quiero ser como Jesús Jesús dijo Jesús dijo para esta hora he venido Él lo entendió siempre sabía decir mi tiempo todavía no ha llegado pero cuando llegó decía ha llegado la hora y la hora es el tiempo es están conmigo fíjense la misión de Jesús restaurar el remanente de Israel el 6 ser luz para las naciones y también salvación para lo postrero de la tierra lo último de la tierra así ha dicho Jehová el Padre el Redentor de Israel el Santo Suyo al menospreciado de alma está hablando ahora del Jesús sufriente que fue humillado rechazado y clavado en una cruz al menospreciado de alma al abominado de las naciones al siervo de los tiranos porque así como así como Israel fue gobernado por Egipto por Asiria por Babilonia por Persia por Grecia por Roma y pasaba de mano en mano Jesús pasó de Herodes a Caifás de Caifás a Herodes y así fue los tiranos lo juzgaron y aunque no fue directamente el César que lo condenó pero lo condenó Pilato que era un representante de César un tirano verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová porque fiel es el Santo de Israel el cual te escogió es el Padre hablando al Hijo el cual te escogió está muy claro ahora miren lo que le dice al Hijo ha sido Jehová le está hablando al Hijo en tiempo aceptable te oí jejeje es lindo así que esas palabras que Pablo les habla a los corintios son palabras que el Padre les dirigió a Jesús jejeje y esto para mí tiene una tremenda connotación aquí llegamos al clima hermanos porque estas palabras fueron del Padre para el Hijo así Dios Jehová en tiempo aceptable te oí tiempo aceptable tiempo favorable en tiempo favorable pero como va a ser un tiempo favorable si Israel estaba como nunca lejos de Dios en el tiempo de Jesús y a él lo rechazaron lo clavaron como es que era el tiempo era el tiempo y Jesús se lo dijo ese es el tiempo aunque no parecía el tiempo era el tiempo amén y aunque hoy no parezca el tiempo es el tiempo así Dios Jehová en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé Santo Dios día de salvación y te guardaré no guardó el Padre al Hijo y lo levantó entre los muertos Jesús Nazareno como era la nota apostólica Jesús Nazareno varón aprobado por Dios que anduvo entre vosotros haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él a este a este que fue juzgado y que los hombres dijeron cumpliendo el Salmo segundo rompamos sus ligaduras no queremos que reine a este por consejo de Dios ustedes crucificaron pero Dios lo levantó al tercer día no solamente lo libró de la muerte lo libró de los tiranos lo libró de la vergüenza salió en defensa de su hijo oyó el clamor Dios mío Dios mío porque tú me has desamparado y el padre no le respondió pero después de la resurrección le dijo hijo no era a ti que yo te estaba rechazando era lo que tú representabas a ellos pero ahora por causa tuya lo acepto a ellos aleluya amén gloria a Dios así Dios en tiempo aceptable te oí en día de salvación te ayudé eso no es eso no es lo que hemos dicho de que cuando llegue el tiempo el Kairos y los llamados a meditar el Kairos se quieren meter en el agua y no pueden Dios los ayuda en lucha no respalda Dios su palabra Dios cuando cuando invita paga y cuando envía dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Dios no te envía y te deja solo te envía y dice yo voy contigo no temas que yo estoy contigo y eso sostuvo a Jesús hasta el final él sabía que estaba en el tiempo aceptable déjame decirte que un tiempo aceptable no necesariamente es un tiempo que no hay oposición puede ser que es el tiempo de más oposición de hecho siempre ha sido así en el tiempo de Jesús el infierno mismo se levantó contra Cristo Pilato y Herodes que no 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 congeniaban se unieron por causa de Jesús se hicieron amigos juzgando a Jesús se confabularon como dice el Salmo 2 se reunieron los reyes de la tierra diciendo rompamos sus ligaduras Dios se ríe de ellos pero fue un tiempo de gran oposición el infierno mismo se levantó contra contra Dios pero era tiempo aceptable Dios no puede ser vencido de lo malo y Cristo venció no fue lo mismo mis hermanos en el tiempo de David recuerdan ustedes como David era perseguido por Saúl y tantas cosas miren ustedes lo que sufrieron los judíos en Babilonia miren la oposición que tuvo Neemías y Esra para reconstruir miren la oposición de Jesús miren la oposición de Martín Lutero acaso no habrá oposición hoy pero cuando llegue el tiempo dice Dios yo te ayudaré y déjame decirte que con Dios somos mayoría con Dios somos mayoría te ayudaré te ayudaré aleluya voy a leer otra vez así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra no solamente a Israel la tierra para que heredes asoladas heredades Cristo será el rey de las naciones para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostrados no dijo Jesús en la ciudad aguarda estaré citando a Isaías el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres libertar a los cautivos dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor y dijo hoy es el kairos de Dios y se cumple esta escritura y cerró el libro ahí se desató el espíritu en él y fue dinamitado por el Espíritu Santo acaso acaso no es lo que hizo Jesús y lo que hace el Evangelio restaurar la tierra heredar los lugares asolados sacar a los presos de las cárceles y decirles salid acaso Jesús no tomó la llave del sepulcro y sacó a los muertos como garantía de que la muerte estaba vencida y muchos resucitaron con él el día de la resurrección y dieron testimonio de él en Jerusalén y ahora dice y ahora dice aquí a los que están en tinieblas mostrados ¿saben ustedes por qué dice a los que están en tinieblas mostrados? porque el que está en tinieblas no se ve ¿qué pasa con el que está en tinieblas? no se ve pero dice mostrados y cuando dice mostrados lo ilumina le pone el foco denle un aplauso al Señor ¡Aleluya! hermanos cuando estamos en el cairo de Dios en el tiempo favorable le podemos decir a los que están en las cárcel no importa la cárcel que sea salite hermano salite sal amén como hizo con Pedro que dijo levántate ciñete y se rompieron las cadenas pasó la primera puerta la segunda la tercera esas puertas que ustedes ven en los supermercados que usted entra y se abre esa lo inventó Dios allá en la cárcel con Pedro Pedro pasaba y se abría Pedro pasaba y se abría Pedro pasaba y se abría y Pedro dice estoy en una visión estoy en la calle hermanos es tiempo favorable salir del medio de ellos pueblo mío ¿saben lo que más me ministra esta palabra? ¿saben lo que más me ministra a mí? que lo mismo que el padre le dijo al hijo me lo está diciendo hoy a mí Dios hizo por inspiración del Espíritu Santo que Pablo tomase esta palabra para dársela a los corintios y a nosotros la misma palabra en otras palabras los tiranos detienen los tiranos están contra tuya el mundo entero está en contra tuya pero yo soy pero tú eres mi siervo yo te elegí hay una misión eres una tú eres una saeta que estás guardada en la eljaba para que llegue el día y el día ha llegado y yo voy a sacar la eljaba y voy a traer salvación a las naciones luz a las naciones y te daré te daré la autoridad para reunirme a mi pueblo Israel y para traer también a los cautivos y heredar las ciudades y los lugares asolados y decir a los presos salir y a los que están en tiniebla mostraos denle un aplauso al señor gloria a Dios gloria a Dios ustedes no no se presentó Jesús delante de Herodes yo recuerdo Pilato dice Pilato con toda arrogancia Jesús calladito juzgando testigos falsos dice a mi no me contestas no sabes que tengo autoridad para soltarte y para condenarte y Jesús que estaba así Pilato tú estás temblando viendo ese pueblo ahí y a los judíos agitando ninguna autoridad tú tienes sobre mí a menos que no te venga allá arriba ten cuidado que aunque tú me veas envuelto en hojas de plátano yo no soy un pastel yo soy el hijo de Dios aleluya no te equivoques tirano y cuando caifas el otro tirano con con su sátira y con su engaño y astucia busca testigos falsos preparados ya y de momento ve que Jesús no contesta y que el juicio no adelanta entonces hace un simulacro algo que no podía hacer somos sacerdotes rasgar su vestido te conjuro por el Dios vivo eres tú el Cristo forzándolo a hablar Jesús sabía que el hablar se iba a condenar pero Jesús dijo a sus seguidores no se avergüencen de mí delante de los reyes se va a avergonzar del mismo cuando le dijo te conjuro por el Dios te aseguro que yo soy y más te voy a decir tú verás al Hijo del Hombre sentado en la nube en el trono de su Padre que viene la nube del cielo tú lo verás aleluya amén amén y Apocalipsis uno dice todo ojo le verá y los que le traspasaron ay de ti Herodes Caifás y Pilatito te va a ver un piloto Pilato ay como trató a los tiranos de la tierra ay capítulo 4 de los hechos cuando cuando le dieron la paliza a Pedro a Pedro y a Juan y lo azotaron y les dijeron que no prediquen el nombre de Jesús y con esa condición lo soltaron y ellos se reunieron y dice que juntos toda la iglesia levantaron sus voces unánimes y dijeron Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo abren la palabra mira lo que dice el Salmo segundo diciéndose se van a se van a confabular los reyes de la tierra contra mi ungido contra mi Cristo diciendo rompamos tus negaduras tú eso hizo Herodes y Caifás y Pilato en esta ciudad levántate defiende tu causa y el lugar tembló fueron llenos del Espíritu Santo y si antes mis hermanos eran una llamita ahora eran 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 ministros de fuego llamas de fuego denme un aplauso al Señor a Dios nadie lo silencia Dios no puede ser vencido de lo malo la iglesia tiene que entender lo que representa oye iglesia nosotros somos la extensión del ministerio de Cristo el ministerio de Cristo no ha terminado lo va a terminar el Espíritu Santo acuérdense que yo no estoy diciendo de la redención la redención está terminada estoy hablando del ministerio de Cristo el ministerio de Cristo termina termina cuando el Espíritu Santo toque al último de los herejidos y el diablo juzgue y Dios juzga al diablo y lo manda al infierno con sus ángeles acabe con el anticristo y todos los que se levantan contra Dios entonces Cristo se levantará a reunir todas las cosas para entregárselas al Padre y decir todas las cosas están sujetas yo también me sujeto para que tú seas el todo y en todos amén Él es como dice ahí el que va a recoger a los esparcidos Él es que va a someter todas las cosas de los reyes y sometérselas al Padre y el Padre le habla al Hijo y dice Hijo en día aceptable te he oído y en día salvación te he socorrido adelante Hijo dale al asunto que yo estoy contigo hermanos se lo dijo a Jesús eso quiere decir que la misión de Jesús la misión nuestra es la misma de Jesús restaurar reunir recoger heredar lugares a sus lados decir a los presos que salgan y a los que están en tinieblas que no se ven decirle sea la luz sobre ti mostraos ¿saben lo que yo veo? que hay personas que están en el anonimato que hasta ahora no se han visto y cuando llega el Cairo el día aceptable Dios le va a decir sal de las tinieblas sal de la oscuridad sal de ese lugar que tú no te ves y mostraos mostraos ahí está como Juan el Bautista es ahí el Cordero de Dios y lo mostró estaba escondidito dice hay uno que es antes que yo que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos él vendrá él bautiza con Espíritu Santo pero yo no lo conocía pero el que me mandó a predicarme sobre quien tú veas el Espíritu Santo él es cuando lo vio ese es el Cordero de Dios y lo mostró así nosotros vamos a mostrar también a sacar lo que están en tinieblas lo que están en la estoy dándole una segunda aplicación a esto ya sabemos que sacar de tinieblas es lo que están perdidos y traerlos a la luz pero yo estoy ahora aplicando la palabra el doble y hay personas que están en oscuridad no significa que están en tinieblas en sí mismas sino que están ocultos que no han venido a la luz todavía es como que el que nace que viene a la luz de este mundo ahí abajo ahí adentro no se ve nada tengo oscuridad ahí adentro cuando sale ve la luz de este mundo y Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo pero lo que me ministra a mí es hermanos que lo mismo que le dice a Jesús se lo dice a la iglesia por consiguiente a la iglesia es una extensión del ministerio de Cristo él dijo como me envió el Padre yo los envío cosas mayores harán porque yo voy al Padre hermanos hay un gran reto hay un gran desafío el Espíritu insiste yo duré duré todo el sábado hasta tarde a noche buscando señor tratando de no predicar esto ya señor yo le decía ya es suficiente ya vamos a bastante de esto ay de tía no te atrevas dale a mi pueblo dale dale al martillo dale al yunque hasta que mi pueblo entienda hay que darle más y más y más porque este pueblo va a administrar un tiempo de gloria que viene por ahí representado con un nuevo edificio en el caso de la iglesia local pero coincide con el tiempo en las naciones de los siete años que Dios habló para aquellos que no saben de lo que estoy hablando Dios habló hace como un año y medio de que va a cumplir los tres años y medio de Elías y los tres años y medio de Jesús que son siete años y ya comenzaron como ha pasado como un año y medio no me acuerdo bien pero está ahí está grabado y los últimos tres años y medio van a ser los de Jesús van a ver la gloria de Dios y ese tiempo va a coincidir con el tiempo que nos tuvo aumentar en ese edificio así yo lo veo lo vislumbro ¿me entiendes? veo como que como que hay algo es que se alinean los acontecimientos yo veo yo veo como que Dios está alineando todas las cosas hermano entonces Dios no quiere tomarnos y sorprendernos Dios quiere que estemos alerta proféticamente hablando esto no es una falsa alarma no es una no es un recurso para llenarte de ilusión y fantasía religiosa no, 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 no te estoy hablando palabra de Dios los que han estado aquí todos estos años desde el 95 para acá y vieron todas las cosas como Dios las cumplió en la ciudad está escrito triste que nosotros no somos personas profetas que estamos por ahí pretendiendo nada ni hablando de nosotros pero las palabras como se han cumplido acá con esta nación con esta ciudad con la iglesia de esta ciudad hay todo está por ahí escrito a su tiempo Dios va a hacer que se escriban estas cosas para que quede como testimonio porque hemos hablado presidentes y se han cumplido las palabras hemos anunciado esta nación a las naciones y con precisión se ha cumplido todo no estamos jugando a las profecías estamos hablando la gran verdad de Dios amén que vas a hacer hermano en día aceptable te he oído en día de salvación te he socorrido que no se en vano la gracia de Dios yo no quiero hacer lo que el espíritu no ha hecho pero yo oro al espíritu que haga lo que tiene que hacer para que usted y yo despertemos del letargo Dios muy pronto el Señor nos va a sorprender y nos va a decir yo te hablé tantas veces y no hiciste caso yo quería que tú despertaras sin despertador pero ahora te voy a poner uno en tu cabecera tan grande que te va a doler el oído te voy a dar una trompeta que va a sonar en tus oídos si yo no lo va a cumplir de diferentes maneras pero lo va a hacer Dios va a intervenir va a intervenir y te va a cerrar todas las puertas y te va a abrir una y te va a obligar a salir por la puerta a la única para que tú no tengas alternativa Dios te va a obligar cuando digo obligar significa no tendrás opción tendrás que hacer lo que Dios dijo cuando llega la hora de Dios Dios impone es lo que dice el Salmo 110 hay un pueblo que se va a someter a él voluntariamente en el día de su poder pero aquellos que no se sometan él los va a someter con la barra de su autoridad y los va a quebrar como vasijas de alfarero claro no es que te va a destruir a ti pero te va a quebrar significa que tu yo tu ego tus fantasías tus ilusiones vanas tu extravío todas esas cosas que es lo que te impide servirle a Dios te la va a beber un pedazo se te van a beber entonces si Dios mío Dios mío mi corazón estaba apagado y ahora está encendido señor yo era indiferente pero ahora me ha caído una carga que no puedo hacer otra cosa sino orar 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 porque cuando llega el tiempo de los kairos de Dios Dios hace un llamado a la oración así como llamó a Daniel a la oración y despertó a Sor Babel a Esdras y a los 50 mil judíos eso es lo que la iglesia llama avivamiento yo veo a la iglesia muchas veces es increíble no hemos entendido no podemos tratar de provocar un avivamiento vamos a orar por un avivamiento mis hermanos no se pongan a orar por un avivamiento los avivamientos no van a venir porque usted ora usted ora cuando va a venir un avivamiento pero usted no ora para que llegue no se si me entienden te lo voy a decir para que lo entiendas cuando llegue el tiempo de Dios Dios nos inquieta a todos para orar y comenzamos a orar sin saber porque estamos orando y de momento entendemos porque estamos orando porque Dios mismo se prepara el camino en nosotros cuando quiera hacer algo amén amén o creen ustedes creen ustedes que Daniel oró así porque se cumplió los 70 años se le metió el Señor y dice que yo despertaré tu espíritu dice Dios lo va a despertar porque lo va a despertar cuando cuando Finney vino a esta parte norte de de Nueva York aquel famoso hombre que Dios son los avivamientos saben ustedes él llegó a esta área y pasó algo muy 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 interesante había un hermano que era hermano de un hermano que era doctor en medicina este hombre cayó en un estado aparentemente depresivo y se la pasaba ayunando llorando ayunando llorando y no salía de su habitación llorando y ayunando su hermano que era médico comenzó a preocuparse y mi hermano está tostado está mal de la cabeza se le metió la religión en la cabeza está mal y era cristiano el médico también pero no entendía su conducta y llorando 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 y hermano estaba así tanto hay ayuda ayuda ayuna el hermano el hermano médico cristiano dice no encuentra que hacer lo aconseja lo aconseja tú no entiendes tú no entiendes llora 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 ¿qué pasa? de momento cuando Finney llega al área al hombre se le ocurre dice quizás el hermano Finney me ayuda y toma Finney y lo lleva a su casa venga para que usted hable con mi hermano y usted lo convenza de que está equivocado que salga de eso que se ponga a comer y que dé el ayuno ese venga y Finney viene y cuando se sienta con el hermano el hermano le explica lo que siente yo no puedo dejar de orar es una carga por la iglesia Finney dijo este está loco ojalá que todos los cristianos estén locos ojalá que todos los cristianos estén locos ¿sabe cómo interpretó? como el siervo de Elías la séptima vez llevo una nubecita que viene por ahí una nubecilla va a llover Finney fue y le dijo al hermano ¿sabes qué? ahora yo entiendo por qué Dios me envió a esta área ay esta es la señal de la vida me siento que viene este es el llamado a la oración gloria a Dios hermanos si se desató la gloria de Dios aquí en Rochester en otras partes acá al norte de este estado tan poderoso era el aivamiento de este hombre que una vez llegó a una factoría habían decenas no sé si cientos de empleados trabajando y no sabían que él había llegado él entró allí a esa fábrica y estaban todos trabajando y de momento comenzaron todos a llorar y a llorar y no sabían por qué lloraban llorando y confesando sus pecados Santo Jehová un día en un tren pasó por un vecindario así y la gente la gente se agarraba de los templos para no deslizarse una eternidad sin Dios ¿era Fini? no si Fini era una aljaba guardada para ese día hermanos amén 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 en el norte también Nueva Inglaterra uno de los intelectuales más grandes de su época dicen algunos pastor de una iglesia era un hombre que tenía problemas con la vista y los espejuelos de él eran como 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 ¿se han visto el borde de las botellas así? que no se le habían los ojitos tan grandes tenía problemas con la vista y leía sus sermones eran aburridos la gente se le dormía leyendo los sermones y el hombre se metió una intranquilidad un descontento con su ministerio árido y se metió a orar oraba hasta 14 horas cada día ¿ustedes creen que si yo me propongo orar 14 horas quizás algún día el segundo día ya tengo muchas cosas que hacer porque el que pone el deseo es Dios hermanos comenzó a orar por orar porque Dios se metió la inquietud mis hermanos y después de un tiempo orando ¿saben ustedes que no cambió su estilo? porque algunos dicen si tú cambias el estilo de predicación te vuelve interesante que interesante usted puede entretener a la gente como un payaso pero cuando hace el Espíritu Santo usted no tiene que tener elocuencia la elocuencia es la unción que rompe el yugo él siguió no cambió su estilo él no cambió su estilo seguía leyendo los sermones pero ahora la gente lloraba gritaba se agarraba de los barrotes literalmente de las columnas y se arrepentían ¿qué pasó? santo hay un sermón de él que es eso que es eso si es un clásico pecadores en las manos de un Dios airado a usted lo lee y te tiembla hasta el alma ¿qué pasó? ¿se puso a orar para que haya un ayudamiento? no Dios le puso la necesidad la intranquilidad cuando llega el tiempo de Dios Dios saca la aljaba y personas que usted dice ¿qué le pasó a este? no es este el hijo de José y de María ¿qué le pasó a este? pues 30 años lo conocimos aquí haciendo balaústres y sillas y mesas y qué sé yo y está aquí y mira con qué sabiduría hace milagros este es el hijo de José de María de Judo de Santiago pero ¿de dónde qué le pasó a este? porque Jesús pasó así inadvertido era un hombre común cualquiera estaba guardadito me gustaría a mí haber estado ahí los hermanos viendo a Jesús ahí trabajando carpintero pero lo que había guardado ahí guardado para el día santo que se manifestó ahí Israel 30 años guardando la aljabita así usted tranquilito y ¿quién soy yo? pues yo soy maestro de escuela ¿yo qué soy? yo soy un carpinterito y yo que yo soy yo soy un un experto aquí en computadora y Dios guardadito te tiene cuando llegue el día hasta tú mismo y dices ¿qué pasó conmigo? pero ¿qué está pasando conmigo? es un deseo de orar una pasión leo la Biblia y lo entiendo hay un deseo de predicar hay algo en mí ¿qué pasó? el Cairo llegó dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 gloria a Dios amén santo santo es el Señor ay mis hermanos yo lo veo lo veo esta mañana veía visiones cuando en mi espíritu veía tantas cosas esta mañana ay Señor esta mañana había una visión una visión que había un grupo de personas que le pasaban a unos cuantos que estaban parados ahí y no le pasaron así corriendo y la gente ¿qué le pasa a esto? ¿de qué están corriendo? ¿de qué están corriendo? y no le estaban corriendo el peligro estaban corriendo porque había algo al frente algo que alcanzar algo que realizar estábamos allá y como llegó la hora de correr no podemos detenernos tenemos que llegar allá tenemos que hacer lo que hay que hacer amén y yo mire ¿qué le pasa? ¿corramos también? amén no han vivido esto usted ve a alguien corriendo y usted también ¿de qué están corriendo? vamos a correr también pues si Dios va a poner a correr porque llegó un momento de correr síñete oh valiente amén ¿saben lo que dice la Biblia cuando dice que nos sellamos los lomos? es una expresión es una figura bíblica es una metáfora es una manera de hacernos entender algo es una analogía espiritual se dice los lomos los judíos usaban los antiguos esos vestidos tan largos entonces para correr era difícil correr con todo yo imagino a Pedro cuando se estaba ahogando allí con todo esos vestidos ahogándose ahí con toda esa falda tan terrible pero ceñirse era subirse el vestido y apretárselo aquí en el cinto para tener los pies libres para correr y eso es lo que Dios quiere que nos ciñamos los lomos del entendimiento y que nos ciñamos ya para salir corriendo a cumplir el propósito dar aplauso al Señor amén y que no sea el último amén ahora vamos a orar cierra tus ojos Padre en el nombre bendito de Jesús oh Padre estas palabras son fieles y verdaderas son palabras fieles y verdaderas ayúdanos Dios estos mensajes todos son proféticos ay Señor esto no es para darnos ánimo estas palabras son fieles y verdaderas despiértanos Dios despiértame despiértanos Padre yo sé que tú lo harás cuando llegue el momento Padre yo te doy gracias Señor Dios del cielo y de la tierra porque tú has ocultado estas cosas de los grandes de la tierra y tú has revelado estas cosas a los pequeños si Padre porque a ti te agrado Dios mío que nadie sea incrédulo que nadie Dios mío aparte su corazón de la verdad ayúdanos a mantener como esta es la palabra que levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca Dios mío danos lo que tú le diste a Jesús para aprovechar el tiempo favorable para restaurar para decir a los confinados salid y a los que están en las sombras de oscuridad mostraos para congregarte a Israel y ser pacto para el pueblo y luz para los que están en las naciones Padre Dios santísimo gracias por tu palabra queremos administrar tu gracia que no sea en vano Señor yo extiendo mi mano y yo bendigo a tu pueblo yo te bendigo hermano hermana yo te bendigo Dios siembre en tu corazón esta palabra la siembre como una semilla para que en el momento dado germine que el fuego de Dios se enciende en tu corazón y que todos juntos unánimes como un solo hombre nos levantemos como se levantaron esos siervos de Dios del pasado que hemos estudiado y Señor y te honremos sabemos que somos saetas bruñidas guardadas en tu aljaba para esta hora ayúdanos a conocer el tiempo de nuestra visitación por favor guárdanos del mal de nosotros mismos presérvanos para tu reino de gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano oro a Dios con toda la pasión del Espíritu oro a Dios para que tenga misericordia de ti de tu vida que esta palabra te haya tocado te haya te haya trastornado te haya sacudido que las escamas caigan de tus ojos que tu veas como nunca has visto que tu veas la gloria de Dios que tu que tu reconozcas que tu eres un elegido de Dios para administrar esta oportunidad esta ocasión este tiempo este caíros de Dios esa es una gran verdad que Dios te de fe para creerla y que Dios te de una actitud una actitud de fe y de valor y de avance porque no somos de los que retrocedemos sino de los que avanzamos en su nombre haremos proezas hoy haremos a nuestros enemigos asaltaremos muros y agradaremos a Dios que Dios te bendiga y te de la victoria en Cristo Jesús Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a todos y a a CC por Antarctica Films Argentina